Han pasado ocho meses desde que entró en vigor el reglamento de la ley de movilidad. Sin embargo, ninguna de las 782 unidades del transporte público que cuentan con rampa para pasajeros en silla de ruedas ha instalado dispositivos auditivos para las personas invidentes o débiles visuales, señaló José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana e integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad. El reglamento de movilidad está vigente desde el pasado 9 de noviembre y en el artículo 46, fracción novena, establece que los camiones y minibuses deben contar con señales visuales y auditivas para la correcta identificación de la ruta y para la apertura y cierre de puertas. Los dispositivos auditivos ayudan a los invidentes a saber con exactitud dónde está la puerta de ingreso al abordar e incluso escuchar cuál es la ruta que está detenida frente a ellos. Esto es lo que dijo José de Jesús Gutiérrez. El problema es que a poco más de ocho meses de que se implementó esta medida, que es ya una medida obligatoria porque está en el reglamento, no se ha aplicado. Entonces en ese sentido sí nosotros lamentamos mucho eso porque entonces ya no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de ocho meses, más de ocho meses y no vemos para cuándo. Gutiérrez Rodríguez dijo que cada dispositivo tiene un costo de entre tres mil y cuatro mil pesos, por lo que no resulta costosa la adquisición por parte de los transportistas. Por otro lado agregó que sigue como tema pendiente que las rutas de camiones en ciudades medias cuenten con 10% de unidades con rampas para personas con discapacidad, según dijo el presidente de red ciudadana. Y entonces sí decimos que es verdaderamente lamentable que servicio y transportes ni siquiera en la zona metropolitana cumple con el 10%. Y en el tercer punto que le solicitábamos al secretario de movilidad y que también en esta ocasión se lo haremos llegar al señor gobernador, es el que el servicio de transporte público adaptado no se quede nada más en la zona metropolitana de Guadalajara, sino que también se extienda a los municipios. La empresa que sigue sin cumplir con 10% de camiones con rampa es la empresa para estatal servicios y transportes y de ello se pidió una explicación al secretario de movilidad Mauricio Gudiño mediante una carta. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.